Vamos a ver, ¿cómo les fue? ¡Ay, mi Pablito! ¡Buenos días, mi niño! ¡Ah, ya vienen esposados y todo! ¡Qué bueno, Jair! Van a probar una paella estupenda, y con el toque culiche... ¡Qué bien! Oye, ¿sí son buenos estudiantes o no? La verdad, excelente decisión, la verdad la pasamos muy bien, muchas gracias, estuvo muy divertido, estuvo muy agradable convivir en la cocina con ellos, excelentes alumnos muy atentos. Muchas gracias al chef Juan Carlos que nos recibió, excelente cocina que tienen ahí. ¿Qué tal nos quedó la paella? La paella excelente. ¡Qué rico! ¡Ahorita la vamos a probar! Pero también vamos a seguir de festejo, porque este fin de semana nos vamos a Veracruz. Sábado y domingo estaremos ahí en el Carnaval de Veracruz, señores, con toda mi gente de este bello estado. Vamos al Carnaval de Veracruz a ver las bellas playas, el hermoso estado, claro que sí, los esperamos ahí en el Carnaval de Veracruz. A bailar y de fiesta, señores, pues espérenos en Veracruz, que mañana llegamos muy tempranito. Así es, muy tempranito, pero vamos a estar haciendo Facebook Live para estarles informando a toda la gente de la República Mexicana ¿Qué es lo que estamos haciendo por allá? Y hay algunos amorosos que nos acompañan, como Michelle, va Bruno, Magali, Rocío, Juan Carlos, Serrat. Así, varios, varios de los amorosos vienen con nosotros, señores, así que estén pendientes. La bebesita. La bebesita también va, va, con sus lentes de experta, se los va a llevar, yo me aseguro. Oye, oye, Pablito, y ya empezaron los castings de MasterChef, ¿cierto? Ya están los castings de MasterChef, es muy importante toda esa gente que tiene las ganas, que tiene el sueño, que quiere luchar por esa belleza gastronómica, apúntense, ya es el momento de ir y darlo todo en la cocina, a demostrar que la cocina mexicana es top mundial. ¡Eso! Nada más hay que entrar a la página de MasterChef para que sepan dónde están los castings, ¿cierto? Este fin de semana, Chihuahua y Guadalajara, para que no se lo pierdan. Ahí está, señores. Pues bueno, me llevo la paella. ¿Te llevas la paella? Me llevo a Lupita, Lupita. ¿Qué pasó, Pablo? Me gustaría rápidamente saludar a Carlitos y a Manuel, porque son los hijos del chef, y entonces hay que hacer... Ven el programa. Son fans del programa. Les mandamos besos. Gracias. Nos vemos en Veracruz, Veracruz, el fin de semana. Ya, ya, ya mi ambiente, ya mi ambiente. Vámonos a una pausa y regresamos con el poltas, porque ya están aquí los bateados. Ya los tenemos listos, así que ahorita regresamos, señores, esto es... ¡Enamorándonos! Nos quedó la paella. La paella excelente. ¡Qué rico! Ahorita la vamos a probar, pero también vamos a seguir de festejo, porque este fin de semana nos vamos a Veracruz. ¡Veracruz! Sábado y domingo estaremos ahí en el Carnaval de Veracruz, señores, con toda mi gente de este bello estado. Vamos al Carnaval de Veracruz a ver las bellas playas, el hermoso estado. Claro que sí, los esperamos ahí en el Carnaval de Veracruz. A bailar y de fiesta, señores. Pues espérenos en Veracruz, que mañana llegue. ¡Qué bien! ¡Oye, sí, son buenos estudiantes o no! La verdad, excelente decisión, la verdad la pasamos muy bien, muchas gracias. Estuvo muy divertido, estuvo muy agradable convivir en la cocina con ellos, excelentes alumnos muy atentos. Muchas gracias al chef Juan Carlos que nos recibió, excelente cocina que tienen ahí. Y aquí en la calle Pablito, ¿y ya empezaron los castings de MasterChef, cierto? Ya están los castings de MasterChef, es muy importante toda esa gente que tiene las ganas, que tiene el sueño, que quiere luchar por esa belleza gastronómica. Apúntense, ya es el momento de ir y darlo todo en la cocina, demostrar que la cocina mexicana es top mundial. ¡Eso! Nada más hay que entrar a la página de MasterChef para que sepan dónde están los castings, ¿cierto? Vamos a ver, ¿cómo les fue? ¡Ay, Pablito, buenos días, mi niño! ¡Ah, ya vienen esposados y todo! ¡Qué bueno! ¡Van a probar una paella estupenda! ¡Y con el toque culiche! ¡Vamos muy tempranito! Así es, muy tempranito, pero vamos a estar haciendo Facebook Live para estarles informando a toda la gente de la República Mexicana ¿Qué es lo que estamos haciendo por allá? Y hay algunos amorosos que nos acompañan, como Michelle, va Bruno, Magali, Rocío, Juan Carlos Serrat. Así, varios, varios de los amorosos vienen con nosotros, señores, así que estén pendientes. La bebeshita también va, va, con sus lentes de experta, se los va a llevar, yo me aseguro. Oye, oye... Oye...